A la mujer del minero se le puede llamar viuda porque el minero trabaja dentro de la sepultura. La vida fue allí para unos más fuerte que para otros, pero no era ni buena ni mala. Entré a trabajar las minas en el año 1956, el día 14 de enero. Yo empecé en la mina porque mi padre llevaba muchos años ahí. Tenía amistades con el director y entonces por eso no entré a la mina. Me dieron trabajo fuera, como aquel que dice, con recomendación. Y por eso yo no entré a la mina. Entré luego, alguna reparación alguna cosa, pero yo a la mina no porque la mina era lo peor que había. Buenas tardes, señor Amillo. Buenas tardes. ¿Usted conoce el primer trabajador que trabajó en las menas y en qué año? Pues sí, señor. Lo conozco. Lo conozco, personalmente no. Lo he leído y sé cómo se llama. El señor Antonio Melena, por los años 1885. Yo primeramente fui de más pequeños pastores con mi padre. Luego en el cortejo, nos teníamos 10 años en el cortejo labrando y cegando. Y desde cuando ya me fui a las minas. Empecé a trabajar en el año 45, pero todavía no tenía la edad bastante, la edad que había que tener para empezar a trabajar. Digo, mamá, que vamos a tener que irnos ya. Era abrazarse todos los días por día cuando nos íbamos. De día, de noche se levantaba. Y venga, pero a llorar con nosotros. Porque sabía que nos íbamos a la mina. La persona que aquí en la vida es un poco agresiva y pasa lo mal igual. Al entrar en la mina, ya no sé cómo decir. Parece que los nervios desaparecen y tienen más serenidad. Había gente de todo el mundo de España que se enteraban que había falta. En el matrimonio que estaba casado o el soltero y venían a picar ahí y les daban trabajo. Los niños, niños con 14 años ya los metían en la mina. A los niños, hablemos de los niños. Que hubiera ido mejor a una oficina o a otra cosa. Pero si tenías que ir por forma. El modelo de explotación minera en Almedía en el primer tercio del siglo XX, como en el resto de España, se basaba en la abundancia de dos factores. Uno, el recurso minero que había que explotar. Dos, el factor trabajo. Abundante y, por lo tanto, barato. Nosotros nos explotaban por el motivo de que nosotros dábamos la producción. La daban a lo mejor, pues qué diría yo, si había dos mil hombres, pues la producción la darían 500, 600 o 1.000. El que entraba en la mina era porque enteramente no tenía quien le echara una mano para dejarlo fuera. En la calle había muchísima gente trabajando para que no entrara la mina, pero claro, todos no podíamos estar en la calle. En la época de la que estaba hablando, antes de los años 60 y, sobre todo, en el primer tercio del siglo XX, la minería y los salarios mineros eran un recurso de supervivencia. Allí había matrimonio que iba el marido a cobrar y ya no tenía nada que cobrar. Se daba el caso que le abonaban dos reales. Dos reales de sueldo. El escenario en el que se desarrollaba la minería era particularmente difícil, de los más difíciles de la minería del sur de España. El martillo era muy duro, zapateaba mucho. Yo bajaba y subía todos los días, con dos cincuenta de plus de distancia. Estaba lleno de gente, unos con vete, otros con aquí, unos llevar cosas a trabajar, la carrera lleno de gente por la mañana. Había que dar barrenos hartos de lado, de costado, arriba. Eso le decían chulano. En la mina lo que pasa es que hay muchos que les da miedo. Y el que le da miedo no puede ir a un trabajo. En los muslos y en los brazos la carne despegada del hueso. Todavía. Y hacía un año ya que lo tocaba los martillos. Yo te puedo decir de mi padre que se murió con cuarenta y siete años y tuvo siete pulmonías. Iba desde el Castellón, andando once kilómetros, a trabajar a la mina. Sí señor, sí. ¿Y qué para bajar? ¿Y qué para siete horas andando y hoy trabajando? Y metíamos las besitetas en el guarde. Y entonces, cuando llegaban a la torba arriba, los que había allí cargando, nos las descargaban y las cogíamos. Pero es que algunas veces se rompía el cable, pocas veces pasaron y se quedaban las besitetas colgadas en un pando con la merienda. La población minera seguía viviendo en sus cortijadas tradicionales, en sus poblados tradicionales y se desplazaba hacia las explotaciones mineras. Porque no tenemos que olvidar que el trabajador de la minería, de estas empresas de la minería del hierro en Almería, en buena medida, siguió siendo campesino. Allí casi lo pasaban peor que uno aquí, porque uno aquí tenía el bancalillo y criaba uno las papas, las cebollas, los ajos y allí pues nada más que el jornalillo. El que vivía allí tenía que comprarlo. Hombre, cogía la tierra bastante. No es que se desoraba, pero se comía el mes. Había mucha gente que vivía un poco mejor, quiere decir que decían los sorteros. Todos los mineros que estábamos viviendo por ahí en el angosto y en todas estas barriadas, pues nos aplicábamos y dormíamos allí en los bancos, en las barriadas que había en las menas. Y hacíamos unos guiseillos y con pescado. Eso, eso. Eso era lo que era pena, 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 pena para los hijos y los padres. Cada uno hacía su comida o la hacían conjunta, pero ellos comían allí en su ambiente con mucho humo que había, las casas muy negras, muy sucias. Allí no llevábamos ropa buena. Hombre, fuera del trabajo, poníamos otra, se hace falta. Pero no como en la casa que estábamos parando. Todos los mineros, los rascados, aquel que se llama, que han llamado. Solo es cuando, pues si no me lavo y como, y otra vez me voy a acostar en el mismo sitio. Eso era lo más malo que es. Eso era lo más malo. Los olores y todo eso. Trabajar en la mina era una solución desesperada. No había otra. Somos granaínos. Venimos de la provincia de Granada, un pueblo que se llama Azuja. Y nos venimos aquí en el 50, último del 50, primero del 51. O sea que, y todos mis niñas a mí me tiras tú más que mi pueblo. Vinieron mucha gente de Jaén y de Úbeda y de, bueno, de muchos sitios. Y había unas casas allí al lado nuestro que eran viejas, que estaban, no tenían ni puertas ni ventanas. Y allí vivían con sus mantas, nada más que tapas con las mantas, con mucha miseria. Y alguno que se murió de hambre ahí porque pillaron una tuberculosis y algunos se murieron de hambre de los más pobres que había, que era verdad. Sí, hombre, ya lo creo que iban gente pidiendo por las casas. Pagaban quien pagaba porque a lo mejor no podían, no es que no quisieran, es que no podían hacerlo. Los hombres y las mujeres pues compraban una lata sardina, una lata sardina no, una lata que había grande y compraba dos sardinas o tres. Y al final de mes pues lo pagaba. O sea que allí el dinero no corría, nadie llevaba dinero. Mi padre tenía unos libros grandes y ahí apuntaban, los mineros apuntaban toda la semana. Y entonces cuando llegaba el día del anticipo pues entonces sumaba y al mes siguiente, pues entonces otra vez a empezar a apuntar de nuevo. Alguno, uno encima del otro, le apuntaba porque ya no cabía en la libreta, ya no cabía en lo que le debía. En casa no empezábamos ningún jamón, ni mi padre ni nosotros. El jamón o los jamones los teníamos que llevar a Cerón y cambiarlos por todos ellos. Algunos te lo pagaron con relojes y con máquinas de coser y con todo cuando se fue. Y cuando ya veían que la cosa en una de estas tiendas no la querían dar, en la otra tampoco, en la otra, pues entonces a la vez una noche pillaban su atillo y se iban andando. Y ya no parecía el más. Las grandes empresas mineras, como las que actúan en Menas, van a tener en las primeras décadas dificultades para retener a la mano de obra. Cuando había alternativas de empleo, tanto en la actividad agrícola como en otro tipo de actividades, las explotaciones mineras, los tajos se encontraban desabastecidos de trabajadores. Los ambulantes no nos querían por las que decían, hoy has venido a ponerte para trabajar y para eso mañana te vas. Y los hijos es los que los querían. Sí, hombre, teníamos esclavitud también, hombre, no podías tirarte, yo bebía lo que quería, pero al lujo no te puedes ahí. Mucha gente se fue de allí y unos fuimos y lo pasamos más y otros pasaron canutas. Por aquí, esta es la puerta de la mina, y por aquí todo esto que se ve son vagones cargados de minerales. Porque esta es la mina de Jota, por donde salía todo el mineral que se arrancaba en todas las minas de las menas. Los hombres eran muy esclavos, es verdad, pero las mujeres no te digo que eran peores. Porque tenían seis o siete hijos y otros nueve, y con el mismo jornal se tenían que arreglar. Pues entonces, palanganas, palanganas son de esas grandes. Por ahí no lavábamos como podíamos, con agua, claro, claro. Y ya en el verano era mejor, porque nos metíamos en la barra y ya nos bañábamos. Todo lleno de porquería y de sucio, la ropa rota, las manos sucias, el carburo colgado. Llevaban el sombrero, el gorro que se ponían para entrar a la mina, lo llevaban colgado. Y entonces el carburo por delante, la cesta de la comida, una cesta de aquellas de mimbre, muy sucia, muy... Yo me hacía una sensación de lástima. Comida por si acaso, entonces había una sardina y un pedazo de tocino. Un pedazo de tocino. Sí, a lo primero. Esa era la comida, y era una comida buena. La vida estaba tan mala. Pero era la gente esa, que guardaba unas piedrecillas, para allá con menos luz, para luego tener en la casa. No había luz eléctrica y vivían esos cortijos. Había que transportar los palos a hombros, a ponerlos y triplicarlos. A veces se ponía la cosilla para poner los jornales, en el cuadro, en el jornal. Pero a veces se ponía muy fácil. Se ponía a gusto y quedaba tiempo. Cuando llegaba uno al trabajo, pues abrirlo, y entonces, pues echarle, darle a la llave que le cayera agua a la piedra, para que diera buena luz. Si te hablo de rascados, de cabargas, de perdigones y de la intermedia, ahí ya hablamos de otra cosa. Ahí ya éramos los mineros de verdad. Ahí no había agua en las casas, ahí no había sanitario en las casas. La luz era de menos calidad, aunque luz sí teníamos, la daba la empresa. Pero de muy mala calidad. Sufrir sí era mucho, 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 mucho. Sufrir de trabajar. Yo lo tengo todo hecho por un montón. Es que ese minero que se metía en la galería era el que sacaba el trocico de pan, para él, para ti, para el otro y para el otro. Matábamos un marrano o matábamos algunos, matábamos dos. Convidaban a los cuatro o cinco vecinos que eran más cerca y más amigos, ¿no sabes? Esa costumbre también había. La gente se volcaba. Si había una mujer enferma, la vecina le mataba la paloma, le hacía el cardo. Menas estaba más avanzada que Sarón en, bueno, en varias cosas. Primero, la familia de Menas, porque se puede llamar una familia, eso no estaba en Sarón. Menas, todos los vecinos eran como hermanos, como una familia, vaya. Mira si hacía frío en mi casa, que llega, yo me acuerdo de eso, eso a quien se lo cuente, no se lo cree. Que llegó a congelarse el agua dentro de un cántero, dentro de la casa. Las casas no eran como ahora, pero las puertas eran hartas. Pues tenían que coger, que se iban a trabajar, entonces no podían ir a trabajar. Tenían que mandar una cuadrilla para abrir camino para las Menas. Si caía un nevazo, había que ir a por el que era contable de la empresa, pues había que ir a su casa a buscarlo. Y algunos hasta llevarlos a cuesta. Y la ropa que nosotros teníamos por taparnos, eran unas jarapas que les decían que había entonces, que las hacían allí en unos telares, unas cosas que no había mantas, ni había nada, ni teníamos botas, ni calcetines, ni teníamos nada. En la historia minera de Serón hay una división muy clara, tanto desde el punto de vista de la organización de los obreros, de su combatividad y de su identidad, antes y después de la Guerra Civil. Para que nos pusieran un grifo cerca, me acuerdo yo, vamos, más que hoy, que salimos, y claro, las madres llevaban a los niños, porque así los civiles pues tampoco te podían hacer nada, ni a los hombres echarlos del trabajo, vaya, fijáramos. Los niños, pues ya ven, los pobreticos, pues muchos, pues con... Con...